Limpiar el piso puede ser frustrante. Quitar el polvo es una tarea agotadora. Trapeadores antiguos hacen un desastre. Y limpiadores desechables cuestan una fortuna. Presentamos Hall & Chammy, su trapeador multiuso, la máxima experiencia en limpieza. Ahora existe una mejor manera de limpiar, pulir y desempolvar su hogar. El trapeador T-Muff de Hall & Chammy es de hecho de aluminio liviano de alta calidad. Pesa menos de una libra y se ajusta a cualquier altura. Hall & Chammy incluye un paño superabsorbente. Simplemente inserta el asa en el anillo patentado del paño y este lo mantendrá en su lugar mientras limpia y seca el piso. Aquí está el secreto. Nuestro paño superabsorbente de microfibra tiene el doble poder que un paño de gamusa normal. Puede absorber 21 veces su peso. Para que recojas todo derrame más rápido, más fácil y mejor que nunca. Esta innovadora microfibra contiene millones de fibras superabsorbentes estilo web que atrapan la suciedad y gérmenes para garantizar que usted tenga su piso ultra limpio. Hall & Chammy es lavable a máquina, hipoalergénico, para una experiencia de limpieza más duradera. Utilízalo en terrazo, madera, mosaico, cerámica. Llame ya y ordene su propio Hall & Chammy. La solución perfecta para limpiar, pulir y desempolvar su hogar. Pero eso no es todo. Llame dentro de los próximos 5 minutos Y como oferta especial, le enviaremos el plumero de microfibra Hall & Chammy absolutamente gratis. Úselo con el asa de aluminio extensible. Pero espere, hay más. ¿Quiere pisos, ventanas y paredes limpias y brillantes en tiempo récord? Pida su almohadilla de microfibra Hall & Chammy gratis. Funciona húmeda o seca para recoger la humedad y suciedad. Limpios y brillantes. Ordene hoy y obtenga nuestros paños absorbentes de uso diario. Sí, llame ahora y pídalo todo. Su propio trapeador T-Mob ultraligero y extensible con paño absorbente de microfibra, plumero de microfibra, almohadilla de limpieza y un paquete de paños absorbente multiuso. 5 por el precio de uno. ¿Qué espera? Llame ya.